Ahora es cuando viene el Purrupún, que me encanta a mí el Purrupún, escuchen, escuchen. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, Purrupún. Aquí estamos nuevamente con todos ustedes en este espacio de Tanemirt Canario, en esta casa en Radio Realejos. Un jueves como el de hoy, jueves previo a esa vorágine que se va a celebrar en la Villa de la Orotava. Este próximo fin, bueno, este fin de semana, pero especialmente ya a partir de la semana que viene con ese jueves, viernes y sábado. Aunque hay muchos calderos al fuego y yo, pues junto con otros compañeros también de la radio, estamos en algunos de ellos. Es muy grato siempre ver gente que queremos mucho y que estuvo con nosotros desde un principio apostando por este proyecto y siendo parte de él en algunos momentos de él mismo, sobre todo con Agenda Canaria. Fíjense ustedes, no nos remontamos nada atrás, ¿no? Incluso en ese mismo sitio, uno de sus hijos se quedó, en este caso, ahí dormidito. Hablo yo con el amigo José Le del Pino, bienvenido. Muchísimas gracias, Giseguro. Bien hallado. Bien hallado. Bueno, vienes hoy acompañado. Tenía que hacer la introducción porque obviamente era el recuerdo de su hijo, pero también con esta bella dama. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Yo soy Mariluz Acosta. Y Mariluz que estuvo con nosotros en precisamente esa grabación que hicimos en la Casa de los Balcones, donde ella también es compañera de, pues, tanto José Le como de otros compañeros. Recuérdame los nombres, ¿te acuerdas de los nombres de todos los chicos que estuvieron en esa grabación? Sí, en la grabación de la Casa de los Balcones han estado Héctor, Alma y Dani ayudándonos con la grabación. Muy bien. Además, tú fuiste la que me dijiste que era realejera. No, yo soy del puerto. Del puerto de la Cruz, del puerto de la Cruz. Aquí al ladito. Aquí al ladito. Oiga, por la parte que me toca, yo soy cambimba, de las cabezas, por parte de mi madre. Mi mujer es campo limpio. Y casi nada, por la mezcla que lo vean, ¿no? Bueno, ahí estamos. Pues bienvenida también con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias. Y bueno, qué grato el ver, sobre todo, decía José Le, mi padre, que vale más la pena tener una sonrisa en la cara con un palo en la mano. Hay mucha gente con palos en la mano, ¿no? Hay que buscar salida. Quiero, antes que nada, eso lo digo a título personal, felicitarte, obviamente, tanto por tu trabajo, tu trayectoria profesional, artística, pero también por esa inquietud que has tenido con un hombre que nosotros queremos todos, que es Don Elfidio Alonso Quintero. Ha sido uno de los artífices de ese realce. Y cuando estuvo con nosotros, en esa sorpresa que le hicimos a, ¿cómo se llamaba? Don Carlos. Don Carlos Schoenfer. Exacto, Schoenfer. Con esa pelota de baloncesto, bueno, fue increíble, ¿no? Y qué bueno, hay que recordar, antes que nada, que están estos tres días por ahí, tú estás compatibilizando la cosa con otra, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, ya no solo hablar de la fiesta de la Rotava, sino también hablar de todo lo que conlleva el estar en un colectivo, en un grupo, en una familia. Ya de eso estamos hablando de casi una familia como los sabandeños. Bueno, y evidentemente esa punta, ese vértice tan importante como es el propio Elfidio Alonso, estamos ahora mismo metidos en fiestas de la Rotava, pero también conmemorando y un poco dándole los últimos retoques, a pesar de que hoy, precisamente jueves, ya estrenamos el espectáculo Elfidio. En el Teatro Leal, todo vendido, me imagino. Todo vendido, las cuatro funciones. Estamos hablando de jueves, viernes y el sábado dos funciones y tenemos todo el patio vendido. Eso es fantástico. Bueno, yo tengo, Elfidio siempre fue y ha sido un hombre, digo, fue cuando era político, me refiero, pero especialmente con respecto a su actividad folclórica, muy abierto, siempre que llamaba, siempre tenía un sí por respuesta, es tremendo, ¿no? Tengo grabado yo a Elfidio en todos sus estadios de la vida, desde hace 32 años para acá. Y bueno, siempre con una afabilidad, con un cariño. Y doña Rosa Alonso, que era su tía, también con nosotros. Yo creo que Rosa tenía un poquito más de carácter, a pesar de que cuando hablas con Elfidio, su apariencia da la sensación como ser un hombre de carácter. Y es todo lo contrario. Es una persona súper amable, muy cordial, muy respetuoso y sobre todo un gran escuchador. Bueno, pues ese será este fin de semana, con respecto también a la vida de la Hortava, como yo le dije a José Leida, a la compañera también, porque yo estoy metido en el tema del Liceo de Taboros, donde, por cierto, allí estuvimos también en una ocasión, más de una ocasión con él, con respecto a temas culturales. Recuerdo yo una de las, no sé qué fue, una charla o fue una actuación, no me acuerdo, pero que estabas coordinando tú, ¿no? Charla y actuación. Exacto. Y yo, y también él hizo, bueno, Isidro, tú y yo hemos estado en un montón de fracasos. Bueno, y de hecho, desde aquí quiero mandar un fuerte abrazo también a los compañeros de Majec, que celebran ese día, y yo lo vi, lo vi por ahí, y le mandé un mensajito y les puse en mi face, ¿no? A todos ellos, que de una manera hemos estado mucho zarados, como es el otro, ¿no? Bueno, chicos, vale, eso es la introducción, pero ahora la ilusión. Es que verlos a ustedes, sinceramente, es ver caras de ilusión, porque, a ver, cuéntenme la historia. Es decir, una vez que terminó el programa que hicimos allá en la Casa de los Balcones, surgió una idea también de llevar a cabo. ¿Qué idea era? Bueno, ha llovido mucho, en sentido literal, porque la verdad que poca agua ha caído, por cierto, pero bueno. Y hemos trabajado en un montón de proyectos con las compañeras, con Mariluz, etcétera. Hemos estado trabajando precisamente en intentar uno de los grandes objetivos, o de los principales objetivos, una vez entramos en este proceso de producción a nivel de proyectos y de innovación, que es precisamente colocar otra vez la casa, colocar otra vez no, situarla en el sitio que se merece, pues lo que es el concepto del conjunto histórico de la Casa de los Balcones. Y con esa primicia y ese supraobjetivo hemos estado trabajando precisamente para que desde todos los frentes posibles esté presente. Y ahora estamos, pues, con un apartado gastronómico, que es un concurso de postres. ¿De postres? De postres, sí. Hay una cosa que me llamó la atención cuando tuve la entrevista con, antes del programa que grabamos con Fernando, con ustedes y demás, vi a Fernando y a su hermana implicados de una manera tremenda, dejando que ustedes también crearan. Es decir, tienen una visión de lo que es la Casa de los Balcones y en su conjunto, la Casa de los Balcones, propiamente dicho, y todo lo que es alrededor, con el restaurante, con todo lo demás. Es decir, ganas de decir, oye, vamos a ponerle ganas, vamos a hacer que la gente entre, que la gente cree. Y este es un ejemplo bastante claro. Además que, en principio, Maliru, fue como decir tú, bueno, vamos a ver si, vamos a ver si. ¿Y ya cuántos hay apuntados para lo que es el concurso? Sí, hoy, a esta hora, hay 18 personas apuntadas, pero es que la gente está esperando a última hora porque hemos pedido, tenían que idear ya una receta, entonces se ve que la gente ha llamado muchísimo, hemos tenido muchísimas llamadas de gente preguntando y la inscripción puede ser hasta mañana, a las 10 de la mañana, entonces todavía esperamos las últimas personas que se estén apuntando. Tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando a mí y a ellos, ya saben, ya saben lo que les decimos. Mucha gente dice, contra, no sé, oye, pues tienen tiempo, hasta las 10 de la mañana de mañana. Prepárense, ¿lo qué tienen que hacer? ¿Contactar con ustedes a través del...? Solo tienen que entrar en nuestras redes sociales o en la página web de la Casa de los Balcones, que tenemos ahí el cartel del concurso de postres, pinchar, y inmediatamente ahí pueden ver las bases, escribirse en el formulario, simplemente con sus datos, y la receta ya pensada, y mañana les esperamos ahí en el concurso. Y las bases tampoco son unos requerimientos, ¿verdad? Simplemente ganas de... No solicitamos estrellas michelinas ni nada de eso. No, no, no. Bueno, y dice, oye, michelinos son los de los neumáticos. Es una broma, ¿no? Pero lo cierto es que sí, hay mucha gente, al igual que hay gente que es muy, digamos que, pues, habilidosa para hacer temas de marquetería, temas de, no sé, son como MacGyver, ¿no? Yo tengo a Noé, por ejemplo, que no sé, Noé con un palete hace una vidrería, ¿no? Pues, de igual manera hay gente también en la que son, como dice Lali, cocinillas. Sí, lo bonito de este proyecto es que realmente lo que quiere la Casa de los Balcones es acercarse mucho a la gente local, ¿verdad? Que no es solo un sitio turístico, lo que pretendemos es que sea algo para de todos, ¿verdad? Y lo bonito es que se está presentando gente de todo tipo, muchísimas amas de casa, muchísima gente que la apasiona la cocina, que es mucha. Y también hay profesionales o gente que realmente le ha gustado y ha hecho de su profesión la cocina recientemente. Entonces, es un proyecto para todo el mundo, una oportunidad para todo el mundo que se presente. Es algo muy bonito, es el primer concurso y la gente lo está tomando con mucha ilusión. Bueno, pues, ya lo saben, tienen hasta las 10 de la mañana, ¿eh? Yo creo que es un plazo bastante bueno para mañana. Mañana, a las 10 de la mañana, caduca. Pero lo que sí les quiero decir es que, ¿cuándo se va a celebrar exactamente? ¿Qué día? Mañana. Mañana mismo. Precisamente, tienen hasta las 10 de la mañana para presentar, para inscribirse, presentar la receta y el propio postre. Sí. Evidentemente, porque allí ya automáticamente ya tenemos al jurado que se libera y automáticamente ya se dan el premio. Es decir, que mañana a las 10 de la mañana en la Casa de los Balcones, el que ya tenga el postre preparado y se haya apuntado, puede llevarlo. Tiene que llevarlo. Tiene que llevarlo. Tiene que llevarlo. Pero entonces, ¡ay, Dios mío! Cuchara, como yo le doy la cuchara en la mano, ¿no? Yo voy a ir sin desayunar. Sí, sin desayunar. ¿Y dónde lo van a hacer exactamente? En la propia Casa de los Balcones. En la propia Casa de los Balcones, en el patio donde estuvimos. Ese patio maravilloso que tienen allí. Eso es, yo le estaba diciendo, un valor añadido de la Villa de la Hortava de Canarias. ¡Qué patio más bonito, ¿no? Pues en ese patio tan ensoñador, ahí se pondrá la mesa adaptada con los... ¿A quién tienes de jurado? Pues tenemos... hemos intentado buscar una representación lo más amplia posible desde el punto de vista local. Tenemos un representante del ayuntamiento, en este caso la compañera Delia. Sí. De hecho, hay que agradecerla en funciones de turismo, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos que agradecer muchísimo la colaboración del propio ayuntamiento. Siempre. Colaborando con toda la difusión. Y además, pues, con una predisposición de oro. Tremendo. Sí, sí, sí. Después tenemos también a Ángel Luis. ¿Ángel Luis? Ángel Luis, que estamos hablando de uno de los propietarios, por decir así, de los codirectores de la Casa de Gón. Ah, vale. Es muy importante. Un famoso, digamos, dulce de Casa de Gón. Sí, sí, sí. ¡Qué rico! Los tambores. Los tamborcitos. Eso yo creo que es su... Están los pétisuis, están los tamborcitos esos que son buenos, buenos. Ellos... Ángel es un muy buen amigo. Sí. Un colaborador. Y desde el minuto uno siempre ha estado dispuesto para poder ir quién mejor en la rotava que una persona que conoce... Cierto. Pues, lo que es un postre, evidentemente. Lo que es un postre. Después tenemos una cocinera profesional y una representante o un representante de la propia casa. De la propia empresa. Exacto, ¿no? De la propia empresa que será seguramente, pues, como dijiste antes, o Fernando o María. María, ¿no? Y ya saben los nombres de algunos de los postres. Si tienen 18 apuntados, hay nombres para todo tipo, ¿no? Supongo. Yo la verdad que no estoy muy potenciando. Eso ya es sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Oye, una pregunta, chicos. Si hay alguien que quiera ir a verlo o no. A lo mejor puede ser. Bueno, a ver, yo propongo una cosa. ¿Cuánto es la entrada? ¿Cuánto es? Para los locales entrar en la casa. Los balcones estamos hablando de dos euros. Dos euritos. Dos euritos más por allí. Además que es una pasada. Tienen un día libre con los chiquillos. Oye, no. Ya se terminaron las clases. Oye, pues, date una vueltita. O mucha gente dirá. No sé qué hacer. O hay mucha gente que está desocupada. O está ya retirado. Pero son jóvenes, pero jubilados. Oiga, dese un saltito. Vaya por allí. Disfrute. La gente se quedó extasiada. Gente que ese día del programa, aunque ustedes no lo supieran, yo sí lo saludé al final. Gente que pagaron su entrada para ver. Y después del programa, he tenido a la gente en la calle que me ha dicho, Isidro, ¿sabes? Gracias. Gracias a ustedes he descubierto la casa de los balcones. Soy canario. Soy tinerfeño. Soy del puerto de la Cruz, en este caso, aunque vivo en los reales lejos. Y nunca había estado ni en el jardín de aclimatación de la Orotava, ni tampoco en la hijuela arriba, ni tampoco en el... Son tres cosas que me quedaban. Y me quedé extasiado. La parte alta, donde tienen aquella talla y después el pasillo que hay por dentro. Eso es increíble, ¿no? Hombre, pues eso es. Que no cuesta tanto y pagamos mucho más por otras cosas. Pues van ustedes a ver la casa de los balcones y no sé si a lo mejor caerá o no el postre, pero bueno, por lo menos lo verán, ¿no? Lo verán allí, ¿no? Bueno, esta iniciativa y, por cierto, lo de los dibujos, estas cositas, el cartel, qué bonito todo. Me gustó mucho. Muchas gracias. Ha sido un trabajo de todo el equipo de producción. La verdad que ahora mismo se puede trabajar, no solo en la Casa de los Balcones, sino a nivel... En cualquier empresa te encuentras con gente maravillosa que además tienen mucha formación y que tienen muy buenas ideas. Eso es fundamental. Lo estábamos hablando antes del programa. Sí. Y precisamente eso de que hay muchas ganas de gente joven que quiera hacer cosas. Entonces, esos carteles, estas iniciativas... Yo me quedé encantado con los chicos, te lo juro. Yo con ellos iría a cualquier parte. Es decir, que los llevaríamos. Tuviésemos un programa especial y ustedes estarían en el staff. Porque los vi muy, muy, muy... Hay una cosa que me enseñó alguien a mí, y fue uno de mis profesores en filología, y me decía a mí que los ojos hablan acerca de muchas cosas, belleza y demás y tal, ¿no? Y también hablan del compromiso y sobre todo del cariño. Cuando tú ves a una gente que tú los miras, que ves cómo ellos te miran, y tú dices tú, aquí hay algo bueno, hombre. Aquí hay algo que es interés, algo que es ilusión, algo que es creatividad, algo que es compromiso. Todo eso se puede ver a través de unos ojos, ¿no? Y eso lo vi yo ahí en todos ustedes. Y qué bueno, ¿no? Hablándolo con Javier, con el compañero José Javier Méndez, creo que es, ¿no? Machado. Machado, Machado. El director de Acorán. Y dijo, Isidro, sí, sí, que lo hemos tenido en varias ocasiones aquí con nosotros. Y yo, es tremendo, ¿no? Y es cierto, es decir, que eso es lo que uno pide. Ir a un sitio y ver a esa gente trabajada. Y que quiere, pues, con ilusión apoyar ese proyecto y sacarlo adelante, ¿no? Así que imagino, estoy seguro que Fernando, su hermana, don Carlos, estarán contentísimos con todos ustedes. Entonces, con ese gran equipo para sacar adelante esto y otros proyectos, ¿no? Sí. Bueno, esperemos que sí. Sí. Yo estoy apostando muy fuerte y tiene muchas ilusiones en nuestro equipo, por ejemplo, que es el equipo que está desarrollando proyectos y apostando porque se dé mucho a conocer la Casa de los Balcones a nivel local. Sí. La Casa de los Balcones está situada en uno de los marcos más importantes dentro del conjunto histórico de toda la Rotava. O sea, hablar del conjunto histórico, Casa de los Balcones, es hablar de un epicentro cultural, turístico. Oye, José, el horario, es decir, ¿de qué día a qué día tiene la Casa de los Balcones abierto? 365 días al año. Los domingos incluso y todo. Solo hay un día al año que es en la Casa de los Balcones cierra, que es precisamente el día de la Romeria, de la Rotava. De la Rotava. En este caso, este año sería el... El domingo. El 18 de junio. El 18 de junio. Es el único día que la Casa de los Balcones cierra. Y después hay tanto horario de invierno como de verano. Ahora está el horario de verano, estamos hablando de 8 y media a 7 de la tarde. Pues fíjense ustedes, se pueden planificar un fin de semana. Oye, que te vas a comer fuera, que sales fuera, pues antes de irte a comer fuera, vamos a Casa de los Balcones. Vas por un módico precio, disfrutas de la Casa de los Balcones, sales de allí estaciado, te vas a comer, te vas... Hay tantos sitios maravillosos por descubrir y sentir que tú dices, Dios, tenemos mucho que ver todavía. Somos de aquí y somos medio ignorantes, ¿no? Y luego hay algo muy bonito que hay en la Casa de los Balcones, de todos los canarios, y es el rincón de la Boutique del Mago. Y es muy importante para los canarios, sobre todo aquí del norte, que sepamos que allí, bueno, podemos encontrar todos los complementos para traje de mago. Y incluso 6 historias de gente que me ha contado la importante emocionalmente, que es para ellos, la Casa de los Balcones. Porque a lo mejor, después del baile Magos de la Rotava, necesitaban, se les había perdido alguna prenda. Sí, sí, claro. Y la Casa de los Balcones está abierta sábado y domingo para poder comprar todo lo necesario para ir a la romería. Voy a ver si... Tengo que ir a la Casa de los Balcones para mercarle a mi hija unos aretes, unas gotas que... Calla, por eso digo. Porque sé que hay alguien que lo hizo. Y que estuvo por allí una señora también que nos habló y nos dijo, no, pues mire, yo estuve en la Casa de los Balcones, pocos días después que ustedes hicieron el programa, a comprar para mi hija unas gotas de esas, ¿no? Lo que se llama, ¿no? El zarcillo típico, ¿no? El pendiente canario, ¿no? Y así un montón de cosas. Pero también yo recuerdo que Fernando nos decía que tenía también algo de, no sé si era de gofio o que era. Es decir, cositas, cosas propias de la canariedad, ¿no? La propia tienda en sí tiene todo un catálogo de productos artesanales desde el punto de vista alimenticio, evidentemente, y con todo tipo de complementos. Es cierto que la boutique del Mago es una de las grandes apuestas, no de ahora, sino de muchísimos años, desde... Estamos hablando desde esa iniciativa que tuvo el Adia Machado, que era la... En este caso, la abuela de... Qué bueno, ¿eh? El cuadro y el homenaje. La cara... Exacto. La cara de don Carlos cuando lo vio. Es tremendo. Eso es increíble, ¿verdad? Todavía aún lo recuerda y sigue... Vamos a intentar repetirlo. Sí, sí, sí. Evidentemente, la ropa de Mago, lo que es los bordados, el calado de Mago, siempre ha sido un elemento muy importante y sobre todo un tótem muy importante dentro de lo que es en sí. ¿Y siguen bordando? No, ya no tanto, porque después de la... Después, precisamente, primero de la crisis y después del COVID, pues se tuvieron que hacer algunas regulaciones a nivel de personal, evidentemente, y ya no se puede, no se podía. Pero sí que es cierto que se mantiene el contacto con las distintas artesanas y artesanos. Claro, exacto. Sí, 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 sí. Que bordan y que no... Y además que desde aquí hacemos el llamamiento, miren, yo no quiero ir en contra de nadie, ni quiero tampoco, pues, como digo, porque hemos visto ese tipo de trajes simulados que están hechos por un ordenador y que cuando tú lo ves te da una pena tremenda porque con lo que cuesta tú te pasas, mira, solamente hacer este gesto por el chaleco o el justillo de una mujer o de un hombre y saber ahí lo que tienes, que es punzada de bordado a mano y ver tú aquello que es como liso, es como una fotocopia, como es el otro en color, ¿no? Por mucho que ahora se quiera todo hacerlo mucho más sencillo con los aparatos nuevos, ¿no? Pero sinceramente no valuaría nuestros artesanos y artesanas todo el apoyo decidido. Y la Casa de los Balcones no puede ser de otra manera porque así surgió, ¿no? Con los calados, con los, pues, también bordados. Un punto de referencia en Tenerife para la artesanía y con la artesanía. Sí. Eso es uno de los elementos que tenemos que tener siempre muy presentes a la hora de estructurar todo lo que se puede hacer. Yo iría incluso más lejos porque que yo sepa, que yo sepa, yo me imagino que en Gran Canaria también tendrán algunos y demás, pero en el archipiélago canario yo sé que suena muchísimo lo que es en sí la Casa de los Balcones, artesanías Las Canarias aquí en Los Realejos, sobre todo con el calzado ahora, con el hijo de Antonio Estevez especialmente. Y los sombreros. Los sombreros también que están por medio y unos proyectos. Y yo le digo una cosa, miren, le dije la idea el otro día y vuelvo a mí, yo tenía ahí un señor que ya falleció, que era alcalde de esta villa de Los Realejos, don Elpidio Hernández Toste, que don Elpidio decía, Isidro, si tienes una noticia, si tienes una idea, dadla a conocer, que tú no eres ginchón, tú no eres una persona que sea muy egoísta con sus cosas, tú las compartes, pues sí, las comparto. He visto en la romería mucha mejora en cuanto a que los chicos se visten mejor de mago, pero hay un problema que siempre sigue existiendo y cuando tú hablas con ellos todos te dicen lo mismo, es que los zapatos son incómodos, es que yo voy mejor con tenis, pues desde aquí, a la Casa de los Balcones, a Islas Canarias, les quiero brindar esa idea, buscar uno de los chiquillos jóvenes, diseñadores, que te diseñe el calzado de la romería, el calzado de la romería, el calzado para poder ir a la romería de forma cómoda, yo creo que tendría que hacer una fusión entre lo que es zapato y lona, de forma cómoda, con una plantilla deportiva cómoda y de meter, no tiene que ser ni con ligas ni con nada, es decir, salvo aquellos que son de época y tal, que eso sí, ese tipo de trajes de telar y eso es otra cosa aparte, pero vestirte de mago, como Dios manda, oiga, de unos zapatitos, de unas botas, unos botines, que tú te los pongas de meter, que los chicos digan, es como tener puesto un tenis, de igual manera que con los bailadores de las Islas del Hierro. Lo iba a nombrar. Eso. Quería hacerte ese inciso, o sea, tiene que estar, yo creo que lo hemos discutido muchísimas veces. Muchas veces. No debe de estar reñido. Don Fernando, hágale caso, Fernando. Debe que sí. No, bueno, tú sabes que yo no quiero sentar cátedra. No, no, pero yo desde aquí hago el llamamiento, tanto Antonio Estevez, hijo especialmente, que ahora lleva el tema, como también la verdad, porque son dos, ah, sí, digamos, ¿no? La ropa no deja de ser un elemento cultural, no deja de ser la ropa de mago, evidentemente, y no deja de ser un elemento de simbolismo etnográfico, vale. Esa discusión y ese debate ya están muy, muy, muy anclados. Y que los extremos nunca son buenos, ni tampoco te la aridal. Hay gente que iba de parrandero, porque tú sabes, como yo, que la gente que venía del campo venía a su cita. Exacto. Se haciaba lo que podía, y aunque salía a tocar, yo el otro día cuando presenté aquí el festival regional, perdón, el festival de realeseros que están a su pueblo, fui con un pantalón todo rusio. Y yo le dije, miren, la gente del campo venía así. Don Agustín Luis. Sí. Le decía a mí que ellos venían del San Agustín, se metían en la platanera, se bajaban el pantalón, se lo miraban y se lo ponían. No debe de estar reñido, Isidro. No, no, no deberíamos. A ver, ¿sabes qué? Con estos comentarios capaz que nos van a llover un par de cogotazos. Bueno. De algunos, ¿sabes? Porque sabes que en las viñas del Señor hay de todo. Yo soy de los que opino de que tiene que haber de todo. Tiene que haber una persona que sea respetuosa con sus cosas y no es lo mismo un festival o una romería o un festival siete islas o ocho islas, mejor dicho, que una fiesta de parrandeo. El parrandeo es una cosa diferente. Entonces yo opino que habría que buscar la fórmula como tú y me gustó mucho esa idea para intentar que aquella persona que se quiere vestir de mago no tenga el suplicio de la incomodidad. Yo sé que hay mucha gente puritana defensora de los trajes de mago, sobre todo los trajes típicos, que ahora mismo pueden estar escamándose. Pero también les invito a ellos a que entiendan y se pongan en la postura de una persona que a lo mejor no está tan cercana a esa postura de conservación excesiva, que se ponga en esa piel e intente buscar un término medio. Pero yo he visto la evolución, chicos, he visto la evolución en cuanto a que ya ya se ven pocas personas con camiseta y con chalecos. Sí, cada vez menos. Pocas mujeres, digamos, también sin el... No, todo bien. Todo se andará. Tú dices los zapatos, tú pones los zapatos, pero yo también pongo el pañuelo. El pañuelo, sí, también. El pañuelo es una asignatura pendiente, en el caso de las mujeres, al igual que el fajín bien colocado. Bien colocado, exacto. O por lo menos que cumpla la función de fajín. Pero todo tiene una evolución. Yo he visto muchos chicos... Para mí los karatekin. Sí, claro. Eso hay veces que me... Los chicos jóvenes, los chicos jovencitos, te das cuenta tú que poco a poco van tomando conciencia con ellos. Entonces, un punto a favor, porque yo he visto gente, ya me he dado cuenta que ya se ponen las polainas. Espolainas, como decimos nosotros. Las polainas, ¿no? Se ponen las polainas con los tenis. Oye, pues ya están vestidos. Le falta más que ponerse bien puestos los calzados. Sí, claro, desentona mucho. Antes desentonaba más. Un pantalón de mago sin las polainas y con unos tenis. Pero ahora ya las polainas tapan un poco el tema. Oiga, pues qué remedio. Es decir, el calzado de la romería. Y ver tú el dibujito en negro, en blanco, lo que sea. Y tú tenerlo ahí y que los chicos se gasten 20, 30 euros. ¿Cuánto les salen unos tenis de marca? ¿100 euros? ¿80 euros? O seguramente más. ¿Cómo se llamaba Isidro el señor que era de Sabinosa? ¿Valentín era? No, Valentín. ¿Cuál de ellos? El gavetero. Tenemos varios. Tenemos a Ramón García. Tenemos a Herminio. Tenemos a Benito. Tenemos a... No recuerdo exactamente, pero recuerdo de ir a un... Recuerdo estar en un... Y estaba el debate con el calzado de los bailarines de la Virgen. Sí. Que tú sabes que es una marca de tenis, los J-Hive. Sí, Luis Domingo León puede ser. Hay varios. Y él decía, a mí no me gusta estéticamente, pero yo entiendo al que está bailando cinco horas. Pero yo lo que digo es que con tanta iniciativa que tenemos en nuestras Islas Canarias, para tantas cuestiones, se ha producido un montón de cosas, de alimentación, de esto, lo otro y tal. Oye, pues desde aquí animo a la gente que quiera diseñar un proyecto de diseño de lo que es en sí el calzado de la romería. ¿Vale? Entonces, desde aquí, yo me imagino que estoy viendo, parece que estoy viendo el cartel con el calzado de la romería y con el chico poniéndoselo, la chica poniéndoselo, cómodo, con una plantilla buena y demás. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Existen grandes campañas, y digo grandes porque se han hecho muchos esfuerzos para que la gente se vista bien. Nosotros, desde la Casa de los Balcones, estamos siempre insistiendo en Vístete de Mau. Tiene que ser. Tiene que ser así. Y a lo mejor eso también ha sido un elemento a tener en cuenta para que muchos jóvenes se preocupen y busquen el estar lo más acorde. El trabajo de todos, el transmitir las tradiciones. Creo que la gente joven lo está comprendiendo bastante bien. Hay muchas instituciones que estamos haciendo todo lo posible para transmitir esa información. Ahora, en los medios digitales, no hay tanta información de cómo vestirse correctamente de mago, y es cierto que tiene que estar. Nosotros estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para poder transmitirlo, y desde la Casa de los Balcones, pero es trabajo de todos mantener nuestras tradiciones. Y con todo el respeto del mundo. Yo recibí una crítica estos días porque el día de la romería no estaba vestido de mago. Nosotros tenemos un acuerdo desde hace unos años en este medio de comunicación que para reivindicar nuestro posicionamiento en el Ayuntamiento de Los Realejos, ahora afortunadamente con este grupo de gobierno desde hace unos años mucho mejor y caminando ya a la estandarización con el resto de compañeros, pero teníamos que hacer valer nuestro... Igual que un policía local va vestido de policía, un compañero de Real Cerva vestido con su chaleco amarillo de limpieza, lo que sea y tal, pues nosotros también con nuestra radio. O sea, claro, mucha gente no lo entendía, ¿no? Isidro siempre habla de tradiciones y no va vestido de mago. Eso por un lado. Por otro, porque la ropa de mago es propiedad y si te la manchas, como le pasó a un compañero en una compañera, está trabajando. Entonces, claro, es un complicado. Y bueno, en este caso, esta persona, si es oyente mío, tiene que saberlo que este año, cuando terminé, ni siquiera me vestí de nuevo de mago porque mis hermanos habían fallecido hace unos meses atrás. Está uno todavía confundido con todo eso. Pero eso sí, quiero respetar a ultranza el traje típico de la Orotava, también, por supuesto, los trajes de telar, el trabajo que se ha hecho a lo largo de la historia, que yo respeto eso a ultranza. Como bien decías tú, que él quiera vestirse y que él quiera sentir eso. Pero la realidad de los chicos es que salen, se ponen el traje y a pesar que uno lo sienta más o lo sienta menos, quieren participar de la fiesta y demás. Y qué mejor hacerlo que con dignidad, con un traje bien vestido. Y si consigues un calzado, que igual no son las botas de piel virada, ni son tampoco las botas negras, pero sin embargo, oye, es un calzado. Que tiene el color adaptado, que tiene, digamos, una forma que es mucho más, digamos, dinámica, económica y también, por supuesto, adaptable a las situaciones. Porque la gente del campo antes venía con unas lonitas. Es que no se nos puede tampoco olvidar eso, ¿eh? Sí, sí, claro. Bueno, chicos, agradecidísimo que hayan estado aquí hoy. ¿Qué les decimos por último a la gente? Venga, Marilu. Pues mucho ánimo los que se quieran participar en nuestro concurso de postres, que todavía están a tiempo. Hoy es el último día para escribirse. Bueno, hasta mañana a las 10. Y nada, que vengan a visitarnos a la Casa de los Balcones. Sí. Invitamos a todos a eso mismo, a que disfruten de ese entorno en sí, de lo que es el conjunto histórico de la Casa de los Balcones, que disfruten de la rotada, que disfruten de cada pueblo. Sabes que yo soy un defensor de que cada rinconcito de los pueblos en Canarias tiene algo, tiene historia y tiene vivencia. O sea, disfrútenlo, porque al final eso es lo que tenemos. Bueno, pues saquen alguna imagen para verlo, ¿vale? Por supuesto. Para disfrutarlo y compartirlo con todos los oyentes, ¿vale? Un saludo. También los ven aquí, ¿eh? Pues vamos a leer el pino y a Marilu. ¿Cómo está el apellido, Marilu? A Costa. A Costa. Pues desde aquí un saludo para todos. Desde aquí a Fernando, a su hermana, a Don Carlos, a todos los trabajadores, que son muchos, que algunos son de aquí de los reales también, ¿eh? Pues un fuerte abrazo. Esa realidad, esa apuesta, pues, señera en nuestra tierra por... Tantas cosas buenas de nuestra idiosincrasia, como es la Casa de los Balcones. Muchas gracias. Adiós. Saludos. Y si lo ves, que tú vas a verlo, un abrazo a Don Elfidio. En este caso, a Lousso Quintet. Sí, se lo daré. Se lo daré.